Bienvenidas y bienvenidos a Ciencia para Leer. Hoy hemos hecho las maletas y nos hemos venido al sur, a la Feria del Libro de Granada. Estamos en el área de la ciencia, junto a la Fuente de las Batallas, un sitio privilegiado de esta preciosa ciudad. El año pasado ya grabamos un especial aquí, nos lo pasamos fenomenal y nos trataron mejor que bien. Así que hoy repetimos. Además, diré que para una granaína como yo, nacida en Alhama, es un placer estar hablando de ciencia en este lugar. Muchas gracias, Emilio García, muchas gracias, Manuel Espinosa, por estar al frente de esta programación. Gracias a la organización de la Feria del Libro por dejarnos este rato y gracias a vosotras y a vosotros que nos acompañáis hoy aquí como público en directo. Vamos a hablar del sistema inmunitario, de ese ejército de células, tejidos y órganos que trabaja sin descanso para defender nuestro organismo. Lo de ejército puede parecer exagerado, pero es que para mantenernos vivos hace falta, entre otros elementos, una organización excelente. Células centinelas encargadas de hacer sonar la alarma si algo va mal. Otras que se comen los patógenos de nuestro interior y otras que literalmente se llaman células asesinas naturales. Imaginaos a qué se dedican. Y esto es solo una parte de la tropa fascinante que está a nuestro servicio y en la que nos adentraremos en unos minutos. Luego nos pondremos unos delantales, agarraremos cazos y sartenes y nos meteremos en una cocina o en un laboratorio o en una cocina laboratorio. Bueno, no sé muy bien cómo llamarlo porque en la cocina hay mucha ciencia y la ciencia está en la cocina. El caso es que descubriremos los avances en investigación que nos permiten alimentarnos de forma saludable, sostenible y segura. Algunos se inventaron hace siglos, como las conservas, y otros se han desarrollado hace muy poco. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué es la hidrólisis de la clara de huevo y qué recetas se pueden preparar con esta técnica? Ojos atentos, mirada extraña. Bueno, pues mucha atención porque esta tarde nos lo van a explicar. En resumen, cocina y defensas, comida e inmunidad. Un planazo con mucha ciencia y mucha lectura que comenzamos ya mismo. Ciencia. 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 Ciencia para leer. Un podcast con las voces del CSIC. Igual que tu corazón late o entra el aire en tus pulmones sin aparente esfuerzo y de manera constante, en tu organismo existe un ejército altamente especializado. Es capaz de defenderte de parásitos, bacterias o virus que pueden causarte alguna enfermedad. También está alerta para detectar dentro de ti células enfermas que conviene destruir, como las células infectadas o las cancerosas. Hablamos del sistema inmunitario humano, un mecanismo imprescindible de protección y defensa personal que vamos a conocer mejor con la ayuda de Elena Campos. Elena es investigadora del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y ha escrito el libro Nuestro sistema inmunitario, editado por CSIC y Catarata, dentro de la colección ¿Qué sabemos de? Elena, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición ambulante de Ciencia para leer. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Hemos presentado nuestro sistema inmunitario como un ejército que defiende incansable nuestra salud. ¿Qué hace exactamente, Elena? Pues el sistema inmunitario es ese ente abstracto que a lo mejor pensamos que no hemos visto a simple vista y que sin embargo está ya conformado por la propia piel e incluso las mucosas, que son barreras que tiene nuestro organismo para evitar que puedan entrar microorganismos que puedan hacernos daño. También es cierto que tenemos muchos microorganismos como la microbiota que nos hacen bien y nos ayudan, por ejemplo, a digerir los alimentos. Y nuestro sistema inmunitario es capaz de reconocer los que son buenos de los que son malos y atacar a los que tiene que atacar. Se puede confundir, por supuesto, no es infalible. Por eso se producen muchos tipos de enfermedades, por ejemplo, pues infecciones o incluso del cáncer. Pero bueno, ya lo iremos viendo poco a poco. Claro, porque ¿dónde se encuentran? Si a simple vista podemos tener ya algo que podemos percibir como nuestro sistema inmunitario. ¿Pero qué elementos forman parte de él? Pues aparte de la piel o las mucosas, como comentaba justo hace un momento, hay otro montón de células, por ejemplo los linfocitos, que ya a todas y a todos nos sonará después de la COVID, que producen, en el caso de un tipo de linfocito, producen los anticuerpos capaces de bloquear, como si fuese un dardo que lanzas frente a una diana, a los microorganismos. Tenemos otros tipos de linfocitos, como los CD8 citotóxicos, que se llaman citotóxicos, porque secretan sustancias capaces de matar a los microorganismos directamente, no de bloquearlos, de matarlos e incluso de destruir células tumorales. Desde que nacemos, nuestro mecanismo de defensa ya está en marcha. Es lo que se conoce como inmunidad innata. Elena, ¿cómo funciona? Sí, tenemos dos tipos, bueno, los investigadores nos gusta diferenciar dos tipos de inmunidad. Una de ellas es la innata, que es con la que ya nacemos y, digamos, responde frente a cualquier cosa que considere dañina. Por otra parte, tenemos la inmunidad que se llama adaptativa, que es capaz de detectar el microorganismo concreto que nos ataca y, además, es capaz de generar memoria del mismo para, si nos vuelve a atacar otra vez, podernos defender mucho más rápidamente y, además, con mayor robustez. Entre las dos, la innata actúa desde el momento cero, se inicia en cuestión de minutos y, por ejemplo, para las personas alérgicas, pues es lo que os lleva a estornudar, etcétera, etcétera, con la producción de histamina exagerada, puesto que eso es un fallo inmunitario. Y, por su parte, la adaptativa tarda un poco más en activarse y, de ahí, la necesidad de tener esa doble protección. Bueno, estamos hablando todo el tiempo de impedir el acceso o de atacar a microorganismos que nos quieren infectar, pero resulta, como tú decías, que en nuestro cuerpo habitan billones con B de bacterias y otros microbios que son beneficiosos para nuestra salud. ¿Cómo es posible esta convivencia, Elena? ¿Cómo el sistema inmunitario distingue a los microbios malos, entre comillas, de los buenos? Pues, mira, es una cosa súper curiosa y muy interesante. Depende de la vía de entrada, entre otras cosas. De hecho, poniendo, por ejemplo, el sistema gastrointestinal, o sea, somos como una especie de tubo hueco, ¿no? O sea, desde la boca hasta que ya expulsamos los desechos, pues va todo como por una especie de tubería. A lo largo de toda esa tubería tenemos, pues, muchos billones, efectivamente, de microorganismos, generalmente bacterias, pero cada vez más se están describiendo virus y otros tipos de microorganismos que los necesitamos porque son capaces de digerir alimentos que nosotros ya no tenemos la capacidad. Somos seres simbiontes, que se llama, un aprovechamiento mutuo. Estos microbios beneficiosos se tienen que quedar dentro de ese tubo, pero fuera de nosotros, para que no nos causen enfermedad. Pero hay personas que tienen algún tipo de inmunosupresión, ya sea porque hayan nacido con ella o por algún tipo de tratamiento o incluso alguna infección que hayan podido tener. Y en ese caso, todos estos microbios que nos rodean a diario y que en general no nos provocan enfermedad, para estas personas sí pueden ser perniciosos y ser capaces de atravesar todas estas barreras, llegar al interior de nuestro cuerpo, también a nuestra sangre y extenderse. Y ahí el sistema inmunitario, aunque antes sabía que eran buenos y los respetaba, ahí sí los ataca. ¿Explicas que el sistema inmunitario no es inmune porque es imperfecto y puede fallar? Puede fallar, también lo has dicho antes. ¿Y qué sucede cuando hay ese error, entre comillas, del sistema inmunitario? Si fuese el sistema inmunitario inmune, no existirían las enfermedades por infecciones, no existiría el cáncer o tampoco existirían, por ejemplo, las alergias u otros tipos de patologías como la diabetes meitus tipo 1, que es por autoinmunidad. Y puede haber problemas. Y ahí es cuando tiene que entrar la medicina. Claro. ¿Y la respuesta inmunitaria es distinta si eres hombre o eres mujer? ¿Aquí el sexo importa también? El sexo importa y no solamente el sexo, que sería una cuestión biológica, sino también el género, que es autopercibido. ¿Por qué? Porque, como comentábamos al principio, de las diferentes vías de entrada por la que nos pueden atacar los agentes patógenos, dependiendo de tus conductas, las vías también pueden variar. Eso por una parte. Por otra, el sexo importa, porque, por ejemplo, se ha visto que en el sexo femenino generalmente tiene unas respuestas adaptativas, las que comentaba que generan memoria del patógeno que nos ataca, más fuertes que el género masculino. Y esto, curiosamente, se viene manteniendo a lo largo de diversas especies. Está bastante conservado. Con lo cual, se supone que es una forma de supervivencia. Dices que la inmunología, la ciencia que estudia el sistema inmunitario, vive una época dorada. ¿Por qué? Pues vive una época dorada, primero porque ya sabemos lo que son los genes y cómo se producen las proteínas y las funciones que acaban desarrollando. Y porque existen también modelos animales muy importantes que nos ayudan a avanzar en el conocimiento de cómo funcionamos también los seres humanos. En concreto, en el ámbito de la inmunología, desde hace unos años para acá, y sabiendo cómo funciona y cómo puede fallar el sistema inmunitario, se están desarrollando una serie de estrategias terapéuticas súper personalizadas. Podríamos hablar de muchas patologías diferentes, pero quizás las más llamativas son aquellos cánceres como el melanoma, que antes no tenían un tratamiento, o no para todos los cánceres había un tratamiento eficaz, y que ahora, por ejemplo, somos capaces de, en el laboratorio, generar anticuerpos específicos frente a las células tumorales, de manera que sean mucho más limitados en sus efectos. Con estas nuevas estrategias de inmunoterapia, esa toxicidad inherente a la técnica la podemos evitar. Y esto es muy importante para la calidad de vida de las personas y está consiguiendo unos niveles de éxito impresionantes. Fascinante. La pandemia provocada por la COVID-19 trajo consigo un esfuerzo titánico en investigación. También lo han mencionado al comienzo. ¿Qué ha aportado al conocimiento de nuestro sistema inmunitario, Elena? Uy, la COVID todavía nos trae de cabeza a algunas personas que seguimos trabajando. ¿No? Solamente para hablar de eso. Sí. Con la COVID, por ejemplo, hemos aprendido mucho sobre las vacunas y qué tipos de respuestas inmunitarias son capaces de desarrollar. Hace unos años, y podríamos decir que básicamente la amplia mayoría de vacunas que teníamos en el mercado hasta el momento, iban enfocadas a que se desarrollase muy buena respuesta inmunitaria de tipo B, es decir, la que produce anticuerpos capaces de bloquear al agente patógeno. Y sin embargo, con la COVID también nos hemos interesado por saber qué pasa con esa otra rama que ataca directamente a las células infectadas, que son la fábrica de nuevas partículas virales y las responsables de que esa infección se propague y también la dispersemos. Y ese, por ejemplo, es un punto muy interesante y muy importante. Y también que no es solamente el agente patógeno el que hace daño, sino muchas veces la respuesta exacerbada de nuestro cuerpo intentándonos defender. De hecho, con la COVID se observó que era lo que se llama la tormenta de citoquinas, una inflamación excesiva y exagerada, la que básicamente causaba la mayor gravedad. Con vitamina D e ingredientes de origen natural, ayuda a mantener el sistema inmunitario de toda tu familia. En el libro llamas la atención sobre el marketing y la publicidad engañosa de productos que supuestamente ayudan a mejorar tus defensas. Así que yo te pregunto, nosotros como usuarios no expertos, ¿cómo podemos hacer para distinguir el bulo de la información basada en la evidencia científica? Pues como principal consejo, aquello que suene a milagro, generalmente es mejor desconfiar. Y por otra parte, indicar que cuando nos dicen que un remedio es para mejorar las defensas, lo cual podemos ver en muchos escaparates también de las farmacias, yo invito al público a que se plantee si nuestras defensas ya están funcionando correctamente, qué necesidad tenemos realmente de intentar que mejoren, porque el cuerpo es listo y no va a mejorar esa situación. A no ser que haya una patología de base, no necesitamos ayudarle más. De hecho, también me gustaría añadir que en el caso de complementos alimenticios, por ejemplo, y otro tipo de preparados diferentes de los medicamentos, estos no han demostrado que funcionan en clínica. Entonces, pregunta del millón que ya un poco la has contestado, ¿cómo podemos contribuir a que nuestro sistema inmunitario no esté mejor, pero sí que se encuentre en buenas condiciones? Pues es una pregunta o una respuesta que también sabemos cómo llevarla a cabo, aunque seamos a veces vagos y nos cueste. Hacer ejercicio, por ejemplo, mantener una vida sana, intentar mantener la salud, no hacer actividades que sabemos que puedan ser perniciosas, ya sabemos cómo afecta el tabaco o cómo puede afectar, por ejemplo, el consumo de alcohol. Y siento decepcionar a la audiencia, pero es que potenciar el sistema inmunitario cuando ya está funcionando bien, es que ni siquiera sería prudente. Entonces, no intentemos ser más listos que la naturaleza y únicamente cuando lo necesitemos, porque la patología así lo exige, acudamos a nuestro Sistema Nacional de Salud, si podemos, que para eso lo tenemos y es público, y seguro que las respuestas que nos puedan dar van a ser de lo más actualizadas, modernas y con una atención de calidad. Pues tomamos nota, Elena Campos lo dejamos por aquí, por el momento, para pasar a hablar con nuestra siguiente invitada. Muchas gracias, Elena. Se considera que la cocina tuvo su origen en el descubrimiento del fuego. Con él se pudo modificar el aroma y la textura de los alimentos y se introdujo algo básico para nuestra salud. Un tratamiento, en este caso con calor, que hizo que la comida no tuviera microbios y se conservara en buen estado. La cocina ha ido avanzando a lo largo de la historia gracias al conocimiento científico. Ahora existen múltiples técnicas, no solo para mantener los alimentos en buen estado, sino también para hacer más agradable, saludable y sostenible su consumo. La investigadora del CSIC, Marta Miguel, sabe mucho de esa extensa y fructífera relación entre gastronomía e investigación. Ella trabaja en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, es cofundadora de la empresa I Like Food Innovation y ha escrito, junto con Mario Sandoval, La ciencia y la cocina, un texto de la colección que sabemos de que abre el apetito y sacia la curiosidad científica. Marta, bienvenida a Ciencia para Leer y gracias por apuntarte a la Feria del Libro de Granada. Pues un placer y un honor estar aquí, en este sitio tan maravilloso, y agradeceros a los organizadores, a Emilio, a Manuel, pues todo su apoyo en organizar esto, que a veces nos cuesta a los científicos salir del laboratorio y a lo mejor contar las cosas un poquito para que la gente nos entienda y que sepa lo que hacemos, que creo que es muy importante. Marta, seguimos haciendo espetos de sardinas y carne a la brasa usando el fuego como hace miles de años, pero a la vez se desarrollan técnicas cada vez más sofisticadas para preparar los alimentos. ¿Cuánto le debe la gastronomía a la investigación? Bueno, pues yo creo que la investigación lo que ha hecho es permitir el avance y la evolución de lo que es la gastronomía. Si pensamos un poco en la evolución del ser humano, al final el ser humano tiene la obligación o para sobrevivir tenemos que alimentarnos, ¿no? Entonces ha ido en una permanente búsqueda por encontrar distintas maneras de alimentarse, de opciones alimentarias que le han llevado también a evolucionar y avanzar al ser humano, ¿no? Y en esta búsqueda, pues también, ¿por qué no?, ha encontrado esa parte sensorial de los alimentos y esas emociones que también nos proporciona la alimentación, ¿no? En el texto explicas el origen de algunas técnicas culinarias antiguas y cómo han evolucionado. Por ejemplo, el helado es una emulsión que ya se preparaba hace miles de años. ¿Cómo se hacía? A ver, hace del helado, tienen datos de que existían los helados de hace 4.000 años, pero no de los helados como los cremosos que conocemos hoy en día, ¿no? Sí se tienen pues vestigios de que en la antigua China pues ya se hacían helados, ¿no? En el momento en el que el ser humano pudo conservar esa nieve o ese hielo de alguna manera y lo mezcló con cosas, pues al final teníamos un helado, ¿no? Los árabes mezclaban la nieve, por ejemplo, pues con miel, con algún tipo de fruta y lo llamaban charbat. Y entonces se cree que esa palabra es el origen de la palabra sorbete que conocemos hoy en día, pero eso es un tipo de helado, digamos, de base acuosa. Pero los helados cremosos sí que son esa emulsión. O sea, eso ha ido evolucionando con el tiempo y esa emulsión que se dice que es de aceite o de grasa en agua, ¿no? Es de la grasa de la leche en esa solución que se dispersa, ¿no? Que necesita de esa agitación, de esa... Pero al final es una técnica, es un arte hacer un helado, ¿no? Y cuando un helado está bien hecho, todos nosotros lo sabemos, ¿no? Esa parte además de, pues que hablábamos de la emoción, de la sensorialidad, de que te apetece tomarte ese tipo de alimento, ¿no? Otro ejemplo es la destilación. ¿Cómo ha cambiado ese proceso que ya estaba presente en el antiguo Egipto? A ver, pues hay gente que dice que los egiptos no conocían la destilación como tal, pero sí es verdad que algo sabían, porque todos recordamos que eran capaces de hacer perfumes, esencias, aceites, ungüentos, ¿no? Y además utilizaban el embansalmamiento de sus familiares. Pero fue posteriormente quizás con los árabes y mejor marco que tenemos aquí, ¿no? Pues con ese famoso lambique, ¿no? Que lo que hacían era... En realidad la destilación, igual que la emulsión consiste en separar dos cosas que no se pueden mezclar, que son inmiscibles, ¿no? Que es la palabra cuando no se pueden mezclar, intentar mezclarlas con agitación, con otras... Pues al revés, en la destilación lo que tenemos es que, en este caso, dos líquidos que se mezclan perfectamente y tú, pues no sabes cómo puedes separar, ¿no? Y entonces lo que se utiliza en la destilación es el punto de ebullición de ese tipo de componentes líquidos. Entonces, según su punto de ebullición, que es diferente para las diferentes sustancias, se consigue ese punto de ebullición y luego se condensa ese producto y al final, pues obtienes la separación de ese tipo de... Es una técnica de separación la destilación. Claro, pero yo decía antes que si la cocina, el laboratorio, que si el laboratorio, la cocina... Y ahí también en el libro tú explicas que realmente hay tecnologías que están en el laboratorio pero que han pasado a la cocina. Y creo que hablas del rotavapor. Sí, bueno, porque al final esa destilación ha evolucionado tecnológicamente y se utiliza un equipo que se llama rotavapor que lo que hace es que produce esa destilación pero con presión y vacío. Entonces, tienes otros parámetros o componentes más para poder separar mejor determinados compuestos que están mezclados. Y además, hablamos de ello en este libro porque no creo que haya ningún restaurante mínimo de una estrella o de dos Michelin que no tenga un rotavapor porque ellos más que separan sustancias pero lo utilizan muchas veces más para concentrar salsas, caldos o aromas. Hoy en día comemos alimentos envasados en botes o latas de forma habitual pero llegar hasta aquí no fue tarea fácil y creo que Napoleón tuvo algo que ver en ese hallazgo. ¿Cómo surgieron las conservas, Marta? Pues es muy interesante el problema que tenía Napoleón en sus contiendas pues era que moría más gente de que los alimentos estaban en mal estado que realmente de la propia acción bélica de la guerra. Y entonces, él sugirió, propuso dar un premio, creo que eran 12.000 francos, no me acuerdo, en aquella época mucho dinero, con el objetivo de que quien consiguiera conservar los alimentos más tiempo, pues recibiría el premio y lo consiguió Nicolás Apert y ese método que él consiguió se llamó Apertización y lo que hizo fue calentar los botes, botes de cristal en agua, al baño María en botes de boca ancha y los cerró horméticamente y consiguió mejorar ese proceso, conservar mejor los alimentos y que la gente tuviese una alimentación mejor en las contiendas bélicas. Pero lo más interesante de todo es que aunque a nosotros nos parece eso una cosa muy lógica, en aquella época aún no se conocía había una teoría de la generación espontánea, no se conocían los microorganismos las bacterias como las conocemos ahora. Entonces, se pensó que ese mejor conserva de los alimentos en el tiempo era debido a que estaban cerrados elméticamente y no entraba aire. Y entonces, eso era por lo que se conservaba mejor, no por el aumento de temperatura que para nosotros quizás, si lo pensamos, es más obvio el calentamiento que el otro. Y no fue hasta la época de Pasteur en que se descubrió realmente que la temperatura era la que estaba implicada en esa destrucción de microorganismos. Y también hablas de técnicas actuales e innovadoras que se emplean actualmente para conservar. A ver, sí, si hacemos así un recorrido de las técnicas de conserva si hablamos de aspectos físicos, frío y calor, ¿no? Bueno, pues frío, empezamos las neveras, hielo, neveras, congelación, ultracongelación en el calor. Pues la temperatura, después la temperatura de pasteurización, después la ultrapasteurización, el UHT, los autoclaves, o sea, ahí vamos pasando de momentos tecnológicos diferentes. También hay métodos químicos que se pueden utilizar, aditivos químicos para conservar, se pueden utilizar el pH para conservar, se pueden utilizar ácidos para conservar, se pueden utilizar gases para conservar. Y luego pasamos a tecnologías mucho más actuales, como puede ser la alta presión. La alta presión es una tecnología que utiliza muy altas presiones, porque imaginemos, no hace mucho tiempo, hace unos cuantos meses, que ustedes supongo que venían la noticia de que había habido un submarino que había bajado casi hasta la fosa de las Marianas y que por un problema tecnológico-técnico implosionó, ¿no? Porque con esa presión no se soporta. Pues lo mismo es lo que hace esa técnica, utiliza la alta presión para tratar los alimentos y todos los microorganismos que pueda haber él los implosiona y entonces ese alimento tiene una vida útil mayor. Marta, tú destacas la importancia de que los grupos de investigación como el tuyo colaboren con personas expertas en gastronomía, como cocineros y cocineras. ¿Por qué ese enfoque tuyo, o ese enfoque que defiendes de colaboración entre cocineros y investigadores? Sí, en realidad el objetivo que tenemos nosotros en mi grupo de investigación es el desarrollo de nuevos alimentos para mejorar la salud y la vida de las personas y también la del planeta. ¿Qué pasa? Pues que desde que yo conozco a los cocineros, pues todo eso quizás ese llegar a que la gente pueda consumir algo que puede ser beneficioso para él, ¿no? Pues por la vida que llevamos tan estresante, que no cocinamos, que vamos muy deprisa, pues hay que intentar mejorar toda esa alimentación que hay en el mercado. Y nosotros desde que trabajamos con los cocineros, ellos nos enseñaron otra manera de ver los alimentos, ¿no? Yo los veo desde un punto de vista bioquímico, químico, físico, pero ellos lo ven de otra manera. Y esa parte de que los alimentos tienen que estar buenos, aunque yo diseñe algo en el laboratorio que, por ejemplo, tenga efecto antioxidante o que baje el colesterol, si a ustedes no les gusta, no lo van a comer. Entonces, todo mi objetivo se ve frustrado porque no lo van a querer. Entonces, a mí los cocineros me han ayudado a entender que tengo que modificar mi manera de trabajar en el laboratorio y conseguir que, aunque tenga esos beneficios, sea una cosa atractiva para que tanto la industria alimentaria como los propios cocineros lo quieran y lo puedan consumir las personas y beneficiarse de ello. O sea, casi nada. Menudo acuerdo, ¿no? Con, como se llama ahora, el win-win, ¿no? El que todos ganamos. Exacto. Bueno, Mario Sandoval, el chef del restaurante Coque, cocinero y colaborador de Marta, es coautor de este libro, pero no es el único proyecto que habéis hecho juntos. Y aquí recupero esa técnica que sonaba raro y que mencionaba en la presentación, que es la hidrólisis de la clara del huevo y para qué se utiliza, Marta. En el caso del trabajo con Mario, yo había desarrollado durante mi tesis doctoral un hidrolizado de clara de huevo que él quería probar y le gustó muchísimo, pero tenía la pega, la pega que de antes decía que no se podía aquello comer. Y entonces él me dijo, me encanta, pero esto hay que cambiar la manera de trabajar. Y ahí, pues trabajando mucho y también con un poco de suerte, porque a veces podíamos estar todavía intentando buscar y no habíamos llegado a ello, ¿no? O sea, que también a veces la ciencia tiene un poquito de esa suerte, ¿no? Todos decimos. Conseguimos, a través de una enzima de grado alimentario, romper las proteínas de la clara del huevo de una manera específica. La clara del huevo solo contiene proteínas y agua, básicamente. Entonces, digamos que es una matriz alimentaria muy fácil de trabajar con ella, porque no es muy compleja. Entonces, las enzimas que trabajábamos con ellas lo que hacen es actúan como unas tijeras. Imaginemos un collar de perlas y cada perlita es un aminoácido de la proteína. Pues unas tijeras específicas que cortan ese collar de perlas y dejan fragmentos más o menos pequeños que yo, en mi laboratorio, me dedicaba a investigar su actividad biológica. Es decir, si bajaban la presión arterial, si eran antioxidantes, si bajaban el colesterol. Eso era mi trabajo. Pero con él me enseñó a que eso también puede generar nuevas texturas y lo que hicimos fue eso, generar un alimento que parece que deriva del lácteo, pero no tiene ni lactosa, ni proteínas de la leche, ni grasa de origen animal en su composición. Pero tiene la misma apariencia en textura que un producto lácteo. Con él podemos, bueno, de hecho, ese producto ahora mismo se puede consumir, se puede comprar en el supermercado porque se licenció a una empresa española de alimentación. Se llama UOVO, W-O-V-O, de, bueno, era, la empresa ha tenido una labor de Marti que es importante, pero digamos que el nombre deriva de UOVO y de OVO, que es huevo en gallego y la empresa es de origen gallego. Entonces, para todas aquellas personas que son intolerantes a la lactosa o tienen alergia a las proteínas lácteas, pues este producto está precisamente diseñado un poco para ellas, pero bueno, es para todo el mundo. Bueno, y además el libro, además de todas las explicaciones interesantes, como veis, que Marta nos ofrece, el libro contiene recetas que Mario Sandoval sirve en su restaurante. A mí me gustaría preguntarte si has cocinado alguna con él, alguna de las que aparece en el libro, y cuál es tu preferida. A ver, de las que aparece en el libro, yo creo cocinar ninguna, probarlas, sí. ¿El macarrón? Bueno, el macarrón yo le veo, pero eso es muy difícil, ¿eh? Ah, vale, vale. Para mí. A ver, de las que hay en el libro, por gustarme, aunque parezca la más tradicional, el cochinillo. Porque, claro, eso es muy difícil de producir. Si compran el libro, es difícil porque él tiene un horno específico para hacer el cochinillo de esa manera. Pero a mí, el primer día que lo probé, me pareció increíble. Bueno, además eres cofundadora de la empresa I Like Food Innovation. ¿Qué desarrollos hacéis, Marta, con esta empresa? De ese trabajo ha salido esto, ¿vale? Que ven aquí, que se llama Legui. Legui es un ingrediente 100% vegetal basado en la algarroba, que me imagino que todos ustedes saben lo que es la algarroba. No he traído algarroba, normalmente las traigo porque hay gente que no sabe lo que es. Es una legumbre 100% de origen mediterráneo, de cercanía, súper nutritiva, beneficiosísima para frenar el cambio climático, porque casi no requiere agua para crecer, porque resiste climas extremos, frío y calor, porque es de cercanía y no tenemos que transportarla de fuera, por muchas razones, ¿no? Y porque además sus raíces fija muchísimo nitrógeno como legumbre que es y evita las escorrentías y enriquece mucho los suelos. O sea, es maravillosa. Y en España teníamos que recuperar ese cultivo, entonces decidimos que si le dábamos un uso alimentario para el ser humano, porque esto básicamente, la algarroba es casi comida para los animales, si le dábamos un uso alimentario rico, interesante, podríamos recuperar esa especie olvidada, esa legumbre olvidada española. Y esto que tienen aquí, pues es una aplicación como una carne picada, ¿vale? Pero no es carne, es carne de algarroba. Y lo más importante, esto está tratado por altas presiones. Hay un capítulo del libro que se titula La ciencia y la cocina del futuro. Bueno, ya nos has contado unas técnicas fascinantes, pero yo te quería preguntar qué veremos de aquí a unos años en los supermercados y en nuestros platos, Marta. Pues espero que todos mis inventos. Eso es lo primero. Eso seguro, eso seguro. Pero bueno, yo espero ver, yo creo que ahora hay una conciencia por parte de la sociedad de que se interesa más por su alimentación y por su salud, para tener luego un estupendo sistema inmunitario, ¿verdad? Entonces, espero que sea el propio consumidor, la propia sociedad, la que lleve a una mejora en esa formulación de los alimentos y en esa transformación de la industria agroalimentaria que yo creo que es necesario, no solo por nuestra salud, sino también por la del planeta. Entonces, bueno, pues esa transformación depende un poco que nosotros exijamos, ¿no? Y a la hora de ir a comprar seamos conscientes de esa compra que hagamos. Espero que esos productos futuros vayan en esa línea. Elena, Marta, en esta sección nos gusta conocer vuestra trayectoria como investigadoras. Elena, tú de hecho comienzas el libro contando que cuando decías que eras biotecnóloga, la gente te miraba con cara rara. Bueno, con cara rara y preguntándome, ¿vio qué? Pero vamos, con mis padres todavía no he conseguido que lo digan bien y ya va una serie de años, ¿eh? Yo te quiero, no lo da. Sí, a ver, desde que era muy pequeñita siempre tuve mucha curiosidad por lo que me cuentan, no es que lo recuerden. O sea, sí que recuerdo que quería ser veterinaria y en algún momento de mi vida ese chip cambió cuando supe que había una licenciatura nueva por 2005, más o menos, que se llamaba Biotecnología y que consistía en intentar extraer aplicaciones útiles como las que puede estar haciendo Marta pues para aplicarlo a la mejora de la salud de las personas, de la calidad de vida, etc. Y bueno, pues tiré por ahí y encantada y lo volvería otra vez a hacer. Sí que es cierto que hacer ciencia en nuestro país no es una tarea sencilla, es una carrera de fondo. Pero bueno, también creo que estamos aquí para intentar que esa situación mejore por el bien de todas y de todos. y si algo se hace con ilusión y con ganas, con vocación y por supuesto con un salario que te permita vivir, al final se consigue y bueno, yo hablo por mí, pero también veo a Marta muy feliz. O sea que, muy bien. Marta, ¿y cómo ha sido tu historia hasta llegar a crear carne vegetal o a trabajar con el chef Mario Sandoval? Pues yo desde que era muy pequeñita quería ser científica, desde muy pequeñita. Y de organismos vivos, siempre decía, ¿no? Y yo me acuerdo que con una de mis pagas me la gasté en unos vídeos de VHS que ya no existe ya, que salió en el kiosco, que uno era de ingeniería genética y otro de ingeniería medioambiental o algo así. Y yo ya iba por ahí. Estudié biología, ¿vale? Que bueno, pues cuando hablabas con tus compañeros, ¡Uy, ahí al paro, ahí al paro y tal! Bueno, pues uno tiene que hacer lo que le guste. Da igual. No tienes que escuchar a nadie más que lo que te guste a ti. Yo siempre lo digo. Aquí es difícil ser científico, pero bueno, hay dos ejemplos. O sea que tampoco vamos tan mal. Es verdad que en otros países a lo mejor llegar a estabilizarte como científico es más sencillo, pero el que quiere un sueño tiene que perseguirlo. Y ahí está. Bueno, y ahora que estamos en la Feria del Libro de Granada con un público que nos acompaña, es vuestro turno. Podéis preguntar a Elena o a Marta las dudas que os hayan surgido o si tenéis por ahí algo que queráis saber y que no se ha contado en estas mini-entrevistas que hemos hecho. Por ahí está nuestro compañero Manuel con el micrófono. Y manos arriba que esto no es un atraco, es un podcast. Por ahí tenemos una pregunta. Muy buenas. Marta, yo quería hacerte una pregunta porque en algunos sitios de internet, o en muchos sitios de internet he leído que legumbre más cereal siempre es proteína completa y quería saber si esto es verdad o realmente es un mito. No, es cierto. Es cierto porque se llama así las proteínas completas, la proteína de mayor valor biológico, más completa, se supone que es la del huevo. ¿Por qué? Porque tiene todos los aminoácidos esenciales que no podemos sintetizar nosotros en el organismo y los tenemos que consumir a través de la dieta y además en las proporciones más adecuadas. ¿Qué ocurre? Pues que a las legumbres les falta algún aminoácido esencial y a los cereales les falta algún otro. Pero a los que les falta a la legumbre los tiene el cereal. Por eso siempre se suelen complementar. De hecho, nuestra carne de algarroba, que es una legumbre, aparte lleva un cereal, que es el arroz, para tener esa proteína completa. Y siempre se han comido judías pintas con arroz o los frijoles con arroz. O sea, no es algo que lo hayamos inventado ahora. Esto viene de hace más años. Pero sí, es verdad. Si alguien consume proteína vegetal, lo mejor es que la complementen entre cereal y legumbre para tenerla completa. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradeceros porque la charla ha estado súper interesante. Yo quisiera hacer una pregunta a Elena. Es evidente que el conocimiento que vamos teniendo sobre el sistema inmune cada vez es mayor. De hecho, está que ahora la inmunoterapia ya casi es un tratamiento común en la mayoría de los tumores y tal. Pero yo recuerdo cuando yo estudiaba medicina que siempre le hacíamos una pregunta al profesor que nos explicaba la inmunología, porque nos llamaba mucho la atención. Y mi pregunta es si se ha avanzado algo, porque el hombre no sabía contestarlo. Es decir, por completo. Y es cómo, qué hace el organismo de la madre para no rechazar el 50% de los genes de su hijo, que son de un señor que se encontró por ahí paseando por la Gran Vía. Eso siempre nos llamó a los alumnos, nos llamaba la atención. Y el hombre decía, pues mire, no se lo puedo contestar. ¿Ha habido avance en ese aspecto? Sí, sí, me parece una pregunta súper buena que deberíamos haber sacado y mira, se nos ha pasado. Pero va a tener premio el señor por esa pregunta. Sí, efectivamente, como dice aquí nuestro compañero, es una cosa muy curiosa. Todo el mundo sabemos que cuando nos hacen un trasplante de tejidos o de órganos podemos sufrir un rechazo porque nuestro organismo identifica como extraño aquello que nos están poniendo dentro, aunque también puede haber la otra parte, ¿no? O sea, que el tejido que nos trasplantan responda y rechace ataque a nuestro cuerpo. Pero bueno, volviendo al caso del embarazo, que podría asemejarse como una especie de trasplante, ¿no? Que crece dentro de nosotros. Es curioso que la placenta lo consideramos un órgano tejido inmunoprivilegiado porque no se comporta como el resto del sistema inmunitario en general. De hecho, la parte limítrofe de la placenta con la madre tiende a dejar de expresar los marcadores que leen las células inmunitarias para atacar lo que es diferente. Eso es un paso de protección ya para el feto que tiene esa carga genética diferente de la madre. Por otra parte, hay unas células que se llaman células T reguladoras que son un tipo de linfocitos que durante su maduración se especializaron en aprender a respetar cosas que tienen que respetar. Pues cuando se produce el embarazo y el desarrollo fetal, empiezan a generarse una serie de células T reguladoras que se incrementan muchísimo en los niveles en la madre y se cree que precisamente es para proteger frente a abortos. Otros tipos de células, esas células asesinas naturales que se comentaban al principio, las NKs, también son especiales en todo lo que es la zona de la placenta. Y bueno, podríamos seguir poniendo ejemplos, o sea que sí que se sabe por qué no se produce rechazo. Otro punto importante es que el feto se desarrolle donde se tiene que desarrollar. Embarazos extrauterinos, al no estar ya protegidos por la placenta que le da protección, nuestro organismo tiende a rechazarlos y lo elimina. O sea que es un campo candente y súper interesante. Y esto sin hablar del microquimerismo y los anticuerpos que las mamás pasan a sus fetos a través del cordón umbilical, que también les pasan esos anticuerpos para seguirlos protegiendo cuando amamantan. Y las células que se sabe que de los fetos incluso llegan a pasar a las madres y luego se detectan en la mujer muchos años después. La contraportada. Bueno y ya para ir cerrando os propongo que nos resumáis en un minuto el contenido de vuestro libro. Elena, empezamos por ti. ¿Qué información hay en las páginas de nuestro sistema inmunitario? Pues en esas páginas he intentado resumir el conocimiento actual sobre el sistema inmunitario de una manera creo que clara, sin abusar de tecnicismos y sobre todo con información adicional que los lectores pueden buscar para seguir sabiendo más. Y no sé, creo que puedes entender cualquier noticia que te vaya a transmitir un medio de comunicación. Marta, ¿qué encontrarás los lectores y lectoras en tu libro La ciencia y la cocina? Pues un poco esa evolución que ha habido a lo largo de la historia del hombre que ha ido ligada estrechamente a la alimentación, la gastronomía, la cocina, la ciencia y un poco también un aspecto de reflexión, porque parece que tenemos los alimentos ahí y han aparecido ahí de aquella manera y las técnicas han aparecido de aquella manera un poco que la gente reflexione, que reflexione para una alimentación más consciente y que reflexione también de que aún en el siglo XXI hay gente que no tiene que comer, no tiene alimentos y que hay gente que muere por una mala alimentación, tanto por falta como por exceso. Entonces, bueno, un poco esa reflexión de alimentarnos mejor. Y así, sin querer, con la fuente de las batallas de fondo, hablando y aprendiendo con Elena y con Marta pues se nos ha pasado la hora. Elena Campos, investigadora del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y autora de nuestro sistema inmunitario. Y Marta Miguel, investigadora del CSIC en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación y coautora de La ciencia y la cocina. Ha sido un placer hablar con vosotras teniendo como telón de fondo la Feria del Libro de Granada. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y hasta aquí llega este especial de Ciencia para leer. En la producción ha estado Erika Delgado, esta vez con la imprescindible ayuda de Emilio García y de Manuel Espinosa. En las redes, Esther Valentín y delante del micrófono, Carmen Guerrero. Muchísimas gracias por estar aquí y por estar al otro lado y hasta la próxima lectura. ¡Gracias!